Estuve en mi casa, dormiendo, y los niños tocando las puertas, corriendo los militares, cuando me asustaba, cuando salió, estaban los militares y los bomberos y la policía y eso, y me dijeron que tiene que salir ya porque el río está. Y entonces me puse esta ropa misma, me cogeron y me trajeron aquí. El jueves a primera hora hicimos una primera reunión de emergencia, evaluando el riesgo que había por las fuertes precipitaciones que se estaban dando aquí en la localidad. Y en principio adoptamos la decisión de montar provisionalmente un albergue con las 15 camas que disponemos, en previsión de que podíamos sufrir inundaciones. Pero no contemplamos en ningún momento la rotura del río, de los muros del río, que es un poco lo que nos ha ido a nosotros provocando que aumentase la cantidad de personas de forma bastante exponencial. El sábado, por la noche, no sé qué ha pasado, ha pasado algo en los pantanos y empezó el río a subir y a subir y a subir y subió el agua en todo el agua, saliendo desde la tierra salió. En aquel momento se queda más peor de todo, el sábado por la noche. Nos dieron un aviso a las 6 de la mañana que teníamos que evacuar una pedanía de la localidad por la rotura de este dique, que era algo que a priori no se esperaba. Entonces nos juntamos con los servicios de emergencia, fuimos evacuándose en Saladar, otras personas nos vinimos aquí al albergue para dar, otros voluntarios, para dar cobertura. Y así ha sido durante el resto de días. Me hace dolor, me hace dolor, vamos a rescatar a una persona que encima de un tejado, un coche, va a subir a nuestro campo. Bueno, aquí en Almoradí la situación está como está, la gente sigue al chico en sus casas, la asamblea de Cruz Roja Almoradí tampoco se ha salvado y estamos uniendo esfuerzos para que esto pueda seguir adelante y salgamos todos viviendo esta situación. Durante esta emergencia, aquí en la Vega Baja, hemos atendido a más de 2.000 personas, de las que 1.900 han pernoctado en nuestros albergues. Se ha portado la gente muy bien, muy bien, la Cruz Roja, los militares, los servicios sociales, todo gracias a ellos, estamos a su salvaje. Las personas que han venido al albergue se han mostrado satisfechas, muy contentas, muy agradecidas con nosotros y nosotros con ellos porque no hemos tenido ningún tipo de problemas a pesar de que venían personas de diferentes zonas. Y la verdad es que ha habido muy buen ambiente, se han apoyado entre ellos, a pesar de que hemos tenido aquí personas muy dependientes con problemas de enfermedades, que nuestros sanitarios, nuestros enfermeros, nuestros voluntarios han sabido estabilizar y darles ese apoyo que necesitaban en ese momento. Y la verdad es que ha ido muy bien, la gente se va muy satisfecha y nosotros más de haber podido ayudarles en la medida en que hemos podido porque la verdad es que ha sido un gran trabajo, pero bueno, Cruz Roja siempre apoya en ese sentido y lo vamos a seguir haciendo.